Hola mi gente, bienvenido una vez más a Estudio Taller Gente, ayer estuvimos haciendo un video en directo aquí en el canal Donde dibujamos con un solo color Esta vez estuvimos dibujando con un lápiz caranthas de color rojo Ya ustedes saben que a mi me cuadra bastante dibujar con un solo color Y este tipo de ejercicio nunca lo había traído acá al canal Aparte de estar dibujando con un solo color También hicimos un trabajo surrealista El cual no terminamos del todo ayer Por esa razón estoy haciendo este video bastante corto Para terminar el trabajo hoy aquí Ya sé que a ustedes les cuadra mucho los directos Pero también hay personas que les cuadra este tipo de video editado Y esa es la razón por la cual estamos haciendo ahora mismo este video Entonces mi gente, vamos a comenzar a dibujar Para ver como queda el dibujo Y así continuamos con el dibujo mi gente Ustedes ven aquí, casi nos falta mucho para terminarlo Solamente lo que hice fue intensificar más la zona del volumen Sacando así un poco más de contraste También le hice algunas espinas Y terminarle la frente por supuesto Que estaba bastante plana Déjenme por ahí unos comentarios que les gusta más a ustedes Si el surrealismo o el realismo Yo personalmente le digo que el surrealismo a mí me encanta Me deja adentrarme en estos mundos bastante raros Cuando estoy creando surrealismo De verdad me pierdo un poco de la realidad Y tiene un poco de sentido Porque estoy haciendo surrealismo Gente, algo positivo de hacer este tipo de dibujo Es que cuando hacemos dibujos así monocromáticos Estudiamos mucho más la parte del volumen Porque solamente nos centramos en un color Entonces nos centramos en realmente en buscar volumen con este color Esta es la diferencia de hacer esto Y pintar con diferentes colores Por eso yo le aconsejo que por mucho que le guste dibujar con colores Prueben de vez en cuando hacer dibujos en blanco y negro O simplemente con un solo color como en este caso Esto fue un video bastante sencillo mi gente Pero como les prometí Quería traerles ya el resultado final Quería que ustedes vieran como quedaba este dibujito Que comenzamos en el directo Te recuerdo puedes pasar por el directo Así de esta manera puedes entender Todo lo que hicimos anteriormente Si te gustó el video déjame tu like por favor Es la única manera de yo saber que te gusta este tipo de video Recuerda también suscribirte al canal Para que no te pierdas nada nada de estudio y taller Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todo gente Recuerda vive con arte Y nos vemos en el próximo video Un abrazo grande Chao 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 Un abrazo grande Chau Chaoamazia